esta receta es buenísima yo la hago desde tiempos ancestrales bueno esta receta yo recuerdo una de mis abuelas era italiana era napolitana y hacía muchas cosas naturales que se acostumbraban y ya les iré platicando de más pero esta receta siempre se ha dicho que los granos ya sean el grano que sea de hablo de grano no el grano de acá el grano este ciudad y el grano hay me va a dar abundancia bastante manas y la dejamos el grano este la estoy hablando de mostaza mostaza en grano es buenísima porque la mostaza me da abundancia me da triunfo me da prosperidad me incrementa los ingresos puedes tener varias en tu casa puedes regalarla son excelentes regalos a quien se te antoje y es importante nada más prepararla ahorita les digo en luna creciente yo siempre sugiero que se esperen al siguiente día de las lunas al siguiente día de luna nueva o de luna creciente pero esta específicamente la vamos a hacer en luna creciente que vamos a necesitar vamos a necesitar un recipiente de vidrio pequeñito o de barro o este o un casito de cobre cerillos e incienso el que te agrade yo no les voy a decir necesitas tener el incienso que viene de timboc tú nada mi amor el incienso que tengas que te eche humito y se acabó el corrido ay no tengo incienso prende un cerillo que salga humo no es cierto el incienso que encuentres ahorita hay muchísima facilidad de encontrar un sinfín de inciensos pero previamente nosotros vamos a cargar nuestro ambiente con nuestras energías positivas pensando en abundancia en triunfo en prosperidad en compartir con todo aquel que pase por nuestra vida porque definitivamente cuando compartimos todo nos regresa multiplicado si te gustó esta receta pues compártelas con tus amistades y les invito a que no después de que aquel tenga la receta que vende mis no mi amor pues como si lo hace compadrita la madre no para que no le quiten la palabra bueno regreso y me centro ok casito de cobre vidrio o barro que sea no quiero plásticos por favor incienso y cerillos vamos a hacer lo siguiente primero ay gracias chiquitín me lo dejó a la mano dijo no hombre como todo tumba vamos a encender con cerillitos de madera listo vamos a encender nuestro incienso el que ustedes tengan el que ustedes les agrade el que ustedes más les guste tres días después encendió ay me encanta que rico huele bueno vamos a tener el incienso así que huele riquísimo da tranquilidad da paz da serenidad y además el humo limpia las energías negativas entonces aprovecho a limpiarme mis manitas todo padrísimo chucu 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 y voy a tomar la mostaza en grano y con mi dedo índice que donde sale la energía como si fuera mi marciano favorito y nadie me entendió nadie sabe quién es mi marciano favorito era un programa de cuando era niña porque les he de contar que algún día yo fui niña se está pagando bueno vamos a utilizar nuestro dedo índice porque por el índice acuérdense que por la mano por la mano derecha sale la energía ok entonces vamos a hacer esto rápidamente con mi manita derecha y mi dedito índice cargando de energía un ratito me mostaza en grano voy a poner mi dedo índice aquí y voy a tener mi manita izquierda recibiendo la energía que el universo que el cosmos me está dando y voy a decir yo soy triunfo éxito abundancia y prosperidad la abundancia viene a mi vida y la comparto con aquel que pase por mi camino yo soy un ser que merezco todo lo que mi mente puede imaginar porque yo quiero porque yo soy porque yo puedo porque yo atraigo hacia mí todo lo que estoy pensando después de cargar lo que es importante cargarlo plasmarlo con nuestra energía lo puedes dejar en este recipiente yo te lo estoy poniendo aquí de muestra me encantaría que pudieras utilizar el de barro porque el de barro perdóname el de cobre porque el cobre es un mejor conductor si es un mejor conductor porque amplifica absolutamente lo que tú le pongas al cobre si le pones sal si le pones un cristal de cuarzo si le pones mostaza en grano si le pones al miscle amplifica porque es un conductor o como me dijiste fish que era un un conductor es un conductor el además el cobre maneja la energía de mercurio que mercurio es la comunicación y vamos a traer hacia nosotros pues ahora sí que vamos a incrementar nuestros ingresos porque no la mostaza en grano la encuentras en el mercado súper económica los estos también los el casito de barro súper económico tu incienso que tengas en la casa y bye bye luna creciente bueno saben que el segundo día de luna creciente viene cargadísimo siempre multiplicado más que el primer día si lo hacen si los permítanme tantito va para allá si lo hace el segundo día es mejor ponemos nuestra mostaza en grano la dejamos un ratito así para que se esté cargando dejamos el incienso encendido la mostaza en grano ahí la vamos a dejar cada cuando la voy a cambiar la siguiente luna creciente que voy a hacer con esto agradezco toda la abundancia que me diste no pasa es una cosa maravillosa y ya la desecho y se acabó pero aquí es bien importante mente positiva me lo merezco lo hago con muchas ganas atraigo hacia mí como imán toda la abundancia y la comparto porque compartir da uff pero bastante espero que les haya gustado si tienen alguna duda bueno pues ya saben mándenos un correo electrónico tal la